Quiero decir que si vamos a entrar, porque ya estamos en el día de hoy. Ya es hora, entonces. Bueno, de igual manera, ya que vieron, tenemos que entrar los dos de una a otra manera. Pero, ya que ni por qué nos dejamos eso a la paz, ¿eh? ¿Cuál vamos a dejar por la paz? Eso, ya dejé. ¿Qué es eso? Eso de cómo se llama, de que entrar a hablar ahí, ya usted ya habló y todo. ¿Por qué no dejamos eso así por la paz, pues? Dejemos eso ahí al... Así de que ya no... Dejemos eso ahí, pues, yo le voy a... Mire, pues, yo me voy a comprometer con usted a tratar con esto. Lo que le toca. Póngale, pues, mire, pues, usted sabe que yo me enfermé ya. Usted se dio cuenta de lo malo que estaba. Claro. Entonces, yo por lo menos... Yo hice... No hice bastante el gasto. Que le damos, va, pero sí... Sí, gasté, pues, pero... Por lo menos, fue que... Imagínese que aquí me van a decir... Me van a decir... Voy a... Te voy a dejar una semana para que... Para que deposites los meses anteriores, que son dos meses. Digamos, tres. Tres meses. Para, digamos, tres meses que... Te voy a... Para que deposites en una semana. Por lo menos, si me van a dejar unos... Unos 800 de sal. Imagínese, son... 1,600. Son casi, este... 2,400 de... De dinero. ¿Y en dónde voy a sacar yo de aquí a la noche a la mañana a 2,400? Sí. En cambio, si usted me... Ustedes platiquemos y usted me dice, va, de que... De que... Yo cada mes le voy a estar depositando 1,000 quetzales. Le voy a estar ganando 1,000 quetzales. 1,000 quetzales. Por eso le estoy diciendo, platiquemos... Dejemos eso ahí. Vamos a platicar en otra parte. Dejemos eso por la paz. Ya no es necesario de entrar ya. Usted ya averiguó todo ya. Le dijeron esto y le dijeron lo otro. Vaya, entonces pues ya no es necesario de que ya vayamos ya. ¿Pues si? Es cierto. Que está ahí, si él. Pero por eso le estoy comentando. Si ya lo metamos esto ya. Ya dejemos... Pero mira pues Jorge, me ocupaba que me metas ahorita. Yo sé que eso que tú puedes pegar. Pero ahorita, si ya tienes necesitas, mejor andar. Porque si vos no te vas a presentar ahorita, fácil. Peor. No, no, no. No, no. No, porque por lo menos si ellas dos se presentan tampoco. Se va a quedar eso ahí. Y si lo llevas a tocar, se los vayan a investigar. No pasa el tío. Este es el verguén. Yo sí voy a entrar. ¿Te imaginas? Ya si él no va a ir. Cuestión de él. Yo sí voy a ir. Yo sí voy a entrar. ¿Y si me piden el dinero para la otra semana lo voy a tener? Es que eso me queda. No, pero... Yo no... Como le digo, yo no sé. El tío que se le metan a la otra semana lo es culpa, ¿verdad? Pero si te van a pedir el dinero, hay que ver cómo se saca. Hay que verlo. Yo lo que puedo hacer, en este caso, para que no te vayan... Es mejor andar primero y después miramos. No, pero ella la telga le estoy diciendo que... Bueno, para que le hablas así. Ya va mejor la telga. Pero vos también. No, pero yo no te vayas. ¿Qué? Yo como te decía. Que al día ponéteme al lugar de... ¿Ve? Así que ella pudiera ir a la llave. Pero yo le voy a ir. Pero yo le voy a ir. No, pero por lo menos le estoy diciendo que yo estuve casi 3, 4 días mal. Y luego, ella se hubiera puesto la... Se hubiera puesto... Este... No le voy a ir la mano del corazón. Porque tampoco. No, pero la conciencia. ¿Ve? De que ustedes dejen... De que se enfermó. Bueno, vamos a dejar ese. Dólar con él. Si es... En su capacidad está de mil al mes. Que me los venga a dejar. Pero como ya... Y usted lo está diciendo. Si está. Y esa es la cuestión que usted dice. Si está. O sea, porque si no está acá al mes, no la dan. Este es el problema de usted. Que así no se puede. Usted siempre dice. Si está. No dice. Yo me comprometo. Y como le digo. Esto no es negociable. Yo voy a entrar. Y usted que mire que va a hacer. Que mire que va a hacer. Si usted... Hace o no se las cosas. Es un problema suyo. Porque como bien digo yo. De que si usted de un principio se hubiera puesto la pila. No hubiéramos llegado a este tema. Pero como usted siempre dice. No tengo. Ahorita pues supuestamente está dando excusa. Que está enfermo. Pero yo de enfermo no le miro nada. Pues si usted estuve y no usted. Igual yo también me enfermé. Pero de dos, tres días. Y empecé a todo atarantar ahí. Andaba haciendo mis cosas. Porque la verdad es que uno como madre. No puede decir. Este no tengo. No puedo. Es que no. No se puede. Mis hijos. Uno tiene que ver la manera de ser. Uno de madre. No lo tienen que llamar al juzgado a uno. No lo tienen que poner. Tanto excitatorio uno. Para que uno cumpla con sus obligaciones. En cambio ustedes los hombres. Sí. Lastimosamente. Pero así es. Y si media vez uno no los anda ahí. Tú ya no. No cumplen. Y esa es la mayoría. Si es. Hay algunos que. Sí cumplen. Pero hay otros que dejan mucho que hablar. Entonces ahí sí que pues. No sé Jorge. Pero yo pues. No tengo nada que ir a hablar con usted. En otro lado. Sino que. Lo que venimos. Venimos. Y si usted no va a entrar. Pues no entra. Pero yo sí voy a entrar. Yo sí voy a entrar. Pero por eso le estoy diciendo. Es que usted. Usted. Usted quiere todo. Un solo. Ya no. Puede también. Pues ya no sé si se puede. O no se puede. Ahí sí es cuestión suya. No mismo. Pero le estoy diciendo. Que. Para que dejemos eso. Hombre. Si ya. Lo que pasa es que te necesita Jorge. No se puede hacer nada. No. Va a decir usted que. Viajó. Para venir por gusto. Yo si no viajé por gusto. Yo vine. Por que sea lo que vine. Y sé el propósito que tengo. Y lo voy a cumplir. Para que aprenda. Para que aprenda usted a hacer hombre también. O sea que. Allí. Van a pedirme. Van a decir todo. O sea. No. Lo que. 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 Le. Anas. Lo que. Lo que. Lo que. Lo que. Lo que. Tendríamos que ir partes iguales por el techo de nuestros hijos, y yo le hago huevos, a lo que me digan yo le hago, aunque sea no sé qué madre voy a hacer, pero yo le hago, pero también le correspondería a usted ir partes iguales por el techo de nuestros hijos, para que ellos tengan un hogar como debe de ser. Si usted quiere, nos vamos a eso, pues nos vamos a eso, ya que tanto pelea la casa y que yo estoy ahí, que usted anda revolucionando por todos lados, vamos a ver, porque le aseguro de que algo tenemos que hacer, pero ustedes son casados, somos casados, y yo no le estoy pidiendo, aún todavía, porque yo también estoy dando vueltas por eso también, pero si son casados, casados, y ahí sí, las pegamos. Yo por eso estoy volteando también, porque a mí no me interesa también tener el apellido de él, porque ni me da, pero sí me quita, porque póngale que yo quiero comprar algo para mí, un mi terreno, algo, si Dios me da la oportunidad de hacerlo, como estoy casada con él, me lo puede pelear, y conociéndolo como lo conozco, es capaz de hacerlo, aunque no le haya sudado, él es capaz de hacerlo, porque yo lo conozco, como es él. Pero me casé solo por su familia. Por interés, porque se quería ir para Estados Unidos, por eso se casó conmigo, él no se casó por amor. Pero ya son cuatro niños que quieren. Claro. Yo no le dije, le puse una pistola en la cabeza y le dije, Jorge, casémonos, o Jorge Firme, de él salió, no de mí. De él salió casarse, no salió de mí. Ya le digo yo, que usted va a ejercer su derecho y yo voy a ejercerlo. Ya pues ahorita lo que tenés que hacer, como te dije, Jorge, mejor ser humilde, llévate por la paz, pues. Llévate por la paz ahí y a ver, sí. Lo que tenés vos que decir ahí, que ahorita no tenés trabajo, que te debo un tiempo para pagar. Pues es lo que yo quiero, vamos, primero un día. Pero si vos decís tus derechos, entonces ella se va a traer por todas las instituciones, los derechos de él, los perdí, por este y así. Y yo tengo pruebas. Y videos. Imagínate que trae pruebas y vos estás casado. Y más en los primeros días, cómo se comportaba él conmigo de agresivo. Yo tengo pruebas. Y ahí sí de verdad voy a darte qué hablar, que soy pura mierda y soy rencorosa. Ahí sí voy a darte qué hablar, pero va a ser horrible. Porque ahí sí que no, yo lo que estoy peleando no de más es el gasto de mis hijos, pero si usted dice que va a pelear por los derechos, voy a pelear lo mío yo también. Mejor andar por la paz, porque no se dice que andar por la paz. Porque aquí en la que ya era, ¿no? A lo mejor estoy peleando y yo solo le estoy diciendo, estoy, estoy diciendo que dejemos eso por la paz, que lo platiquemos. Y eso no hay necesidad de meter tanta gente, eso nosotros lo podemos platicar. Usted está metiendo gente, yo para ley tengo que meter más. Usted habla de que uno grave, usted viene igual a ley, yo tengo que hacer las cosas conforme bailo. Yo bailo el son que me tocan. Bueno, ahí sí no puedo decir yo nada porque es problema tuyo, por favor. Bueno, pues yo voy a ir, ay, mire pues si entro, no voy a entrar, estoy tranquila, pues. Yo creo que voy a estar antes allí y no que me estés allí, a mí. Yo le estoy diciendo ya que me quiero platicémoslo, hombre, dejemos eso por la paz, hombre. ¿Qué es lo que quiere usted, pues? Si yo la casa no se lo estoy peleando. Ay, no. Y la casa, ni mira, es de mi mamá. No, si eso yo no tengo, ¿por qué cree que no la he desocupado ahí? Porque la dueña no me ha dicho que me salgan. Yo por usted, lo que usted me diga, me lo paso por donde no me pega el sol. Pero ya que usted dice que va a ir a ser su derecha, yo igual le voy a hacer. Aquí vamos, dando y dando y pajarito volante. A más es que es lo que te pide el frugado, mira. Todo es todo es malo. ¿Ya ves? No quiso, no quiso. Yo oí que no le habló tan mal. Pero yo no le hablé, yo que yo le hablé normal. No, pero me da a una mujer, vaya, vaya, está bien, se dice, vaya. Tampoco le voy a humillar ahí también. Pero ahorita usted ya tiene la certeza por el mando, vaya, que puede trabajar. Ahorita mejor anda a ver qué es lo que te dice. Ya aquí estás esperando, ¿no? Vamos, pues, Jorge. No digas, dale. Gracias.